¿Ya mejoró un poco o me hago algo más? Ah, eso mejoró mucho, hermano. Cami me sacó esa tipografía Comic-San, bueno. Ah, esta no. No, no. Ustedes saben que esa tipografía es una miercoles. Se le va a ir todo el mundo encima. Ah, bueno. Ahí ya estoy empezando a hacer la segunda página. Imagínense la segunda página. Y hoy estamos al día 13. Yo no sé. A mí me entregan un cómic con portada. Bueno. Pero sí mejoró, claro, cuando usted hace las cosas, es que eso es lo que hay que hacer. Está bien. Está bien. Y no, la tipografía, cámbiala. Yo le dije de buscar. Es que yo no sé cómo les hablo yo a ustedes. Yo les digo. No, pero yo, yo, esta yo la es, claro, ¿eh? Esta yo no la tenía. Pero si esa es una Comic-San. Esa Comic-San viene con todo, con Windows. No, yo no la tenía. Bueno. Ya se lo juro, es verdad. Búsquese entonces cualquier otra. A lo bien. Nomás vea ese aviso que hice, la luna o algo así. Allá arriba. La luna. ¿A usted le parece que se ve bonito? ¿Cuánto? ¿Cierto que se ve feo? Bueno. Bueno, listo, hágale. Hay que armar. Lo que me interrumpí es que estoy terminando. Una cosita del trabajo. Yo creo que ya a las siete me termino de desocupar. Qué pena con usted. Hágale, Miguel, hágale. Listo, entonces, nada. Pónganle que hoy esto es en serio, muchachos. Todos, absolutamente todos acá están súper atrasados. O sea, ustedes se han dado cuenta la cantidad de tiempo que eso quita. Cada viñeta, lo que yo les digo, una viñeta bien hecha, bien realizada, le puede estar quitando a usted más de una hora. Y en una viñeta, pues, no se alcanza a contar una historia. Digamos que pueden ser diez, quince, veinte. ¿Cuántas páginas? O sea, ustedes han supremamente quedado. Por ejemplo, Dubancho, usted iba bien, iba avanzado. Y al día de hoy, tiene tres viñetas. Se durmió mano. Se durmió en el trabajo. Para hoy ya ustedes deberían tener tres, cuatro páginas realizadas. No sé si a full color, pero por lo menos ya tener algo que mostrar. Y ninguno ha hecho eso. Entonces, me preocupa. Me preocupa mucho la situación, muchachos. ¿Listo? Tienen que trabajar y sean conscientes que hoy es la clase número doce o trece. Entonces, esto ya se va a acabar. ¿Qué van a hacer? En un momentico van a sacar todo. De una vez les digo, lo dudo. ¿Listo? O por lo menos no con la calidad que merece un trabajo. ¿Listo? Entonces, para que por favor aprovechen el tiempo en clase. Vea, yo les estoy dando la clase para que trabajen. La clase se llama taller. ¿Listo? Taller de narración gráfica. Por ende, ¿qué es lo que se hace en un taller? En cualquier taller. Un taller de ornamentación. Un taller de... De una carpintería. ¿Qué es lo que se hace? Trabajar. Solo trabajar. Y lo que tienen que hacer es eso. Mucho trabajo. Porque hay que hacer mucho dibujo. Mucho color. Mucha diagramación. ¿Listo? Entonces, por favor. En serio que... Yo no veo... O sea, al día de hoy si me dijeran... ¿Quién cree que va a terminar el trabajo? Yo diría que ninguno. ¿Listo? Entonces, para que por favor se pongan pilas a trabajar. Yo no creo que al momento de hoy ustedes tengan alguna duda. Ustedes ya saben cómo dar color en Photoshop. Ya saben cómo diagramar. Yo ya les he enseñado a hacer una revista. Ya les he explicado los conceptos básicos de media anil. Los conceptos básicos de una tipo... Para unas tipografías adecuadas. El uso de tipografía. El uso de color. Creo que para ustedes ya debe ser claro. Estando ya en sexto semestre. Ya han visto teoría del color. Dígame yo en qué más les puedo ayudar. Ahora bien, si necesitan en serio que les ayude a algo. Con una posición de un personaje. Con una... Con un fondo que no logran conseguir. Vea que con gusto lo hago. Vea, en serio este man César, el de la mañana. Tuvo un problema para generar un escenario. Le colaboré con el escenario. Y eso fue una clase. Que un problema con una posición de un personaje que no lograba hacer. Le colaboré con eso. Y ahí está. Pero yo de ustedes no veo trabajo. No veo avances. No veo propuestas. No veo ni preguntas. ¿Y yo cómo hago para ayudarles? ¿O para hacer clase? Para decirles a ustedes. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a avanzar esto. Vamos a corregirles. Es que no tengo que corregirles. Pilas muchachos. ¿Listo? Vamos a ver si al final de la clase. O para mañana. Me sorprende con algo. Mientras tanto sigan trabajando. Señor. Segundito ya mismo. Pues no es nada de lo que ya quizás has visto, profe. Pero. Tengo al menos la página uno. Bien. ¿Es algo, profe? Sí. Sí se ve. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. el rayo lo despertó, ¿verdad? Sí, señor ¿La tipografía no tiene ñ? Ah, sí Ah, bueno, no sé, ¿sabes? Bueno, queremos Uy, sí, no, no tiene Está bonita, pero no tiene ñ, sí, señor Bueno, nadie se le puede arreglar con un rayoncito Con un palito, sí Está muy bonito Está la estética, profe, sí, está la intención de la estética Y ahí va No, está bonito, tiene Me gusta la estética y Como siempre, todo muy limpio Todo muy bien hechecito Muy bien Qué bien, listo, bien Sí, profe El apoyo de imágenes y todo eso Fortalece mucho la idea Me gusta, me gusta como se ve el color todo La propuesta está muy chévere Listo, profe Eso era eso Vamos a seguir jalando nosotras hojitas así Y Para que le guste Listo, háganle Bueno, muchachos, 7 y 45 Nos vemos mañana Espero que mañana Empecemos a ver resultados a diario Porque si no Graves Y de una vez les digo Como para que lo tengan en cuenta Aunque eso ustedes ya lo saben Ustedes no se pueden dar el lujo de tirarse una materia Porque detrás de ustedes No hay nadie como para que digan Después la repito Es para que lo tengan en cuenta Bueno Listo, chiquitos Nos vemos entonces mañana Listo, profe Vale, chau Hasta luego Mañana le muestro algo Yo veré Chao, profe Chao, profe Estoy aquí todavía en lo de trabajo Pero Listo Pero ya me pongo a trabajar Lo siento Lo siento Bueno